Muy bien, seis de la mañana con treinta minutos, gracias por la sintonía, ya vamos a comenzar con nuestro análisis de la jornada del día de hoy, como siempre invitados a que nos sigan, a que interactúen con nosotros, gracias por los mensajes, por los saludos, por las críticas, por las felicitaciones también. Estamos tanto en nuestro canal de YouTube de Majestad Radio, cuanto en nuestra fanpage de Facebook Live, con una importante visualización a esta hora de la mañana, que frío que hacen Quito, aquí en la cabina brigaditos, pero hace bastante frío, hace bastante frío en el distrito metropolitano. A ver, presidente Lazo el día de ayer tuvo o hizo varios ejercicios de comunicación, estuvo en la mañana, temprano, concedió una entrevista para TC Televisión y en la noche una entrevista para el canal de televisión Ecoavisa, donde ha hecho algunas referencias sobre decisiones de política pública, ¿no? Cito la nota que publica el portal del canal Ecoavisa, que fue evidentemente el que matrizó esta entrevista con el comunicador Alfonso Espinosa de los Monteros, y vamos a destacar algunos de los detalles, ¿no? Presidente de la República, vamos a leerlos y vamos a irlos desmenuzando, vamos a irlos analizando. El presidente Guillermo Lazo aseguró este miércoles 1 de septiembre que el precio del tanque de gas de uso doméstico no va a subir durante su gobierno, aunque recalcó que el decreto que permite fijar mensualmente el valor de los combustibles a través de un sistema de bandas es inamovible. No lo vamos a derogar, insistió el mandatario, durante la entrevista con Ecoavisa. En contraparte, Lazo aclaró que el precio del gas de uso doméstico no se va a tocar, ese será un subsidio que lo vamos a mantener hasta cuando yo sea presidente de la República. Creo que este anuncio del presidente no sorprende, pero ratifica lo que se venía presumiendo en las últimas semanas a propósito de algunas de las inquietudes generadas por organizaciones sociales, fundamentalmente, y por un segmento de la ciudadanía. El presidente de la República no va a tocar el precio del gas de uso doméstico, la última vez que lo entrevisté siendo candidato lo ratificó en este espacio, luego siendo presidente electo y ya siendo presidente en funciones ha insistido que no se tocará el subsidio al gas de uso doméstico. Aquí viene evidentemente un interrogante. ¿No será que este es el momento de comenzar, tal vez no a revisar el precio, pero sí a hacer un análisis de la calidad del subsidio al gas de uso doméstico que se entrega? Esta es una papa caliente que ningún gobierno ha querido abordarlo desde 1997. Les cuento. Desde el año 97 ningún gobierno se ha atrevido a tocar el subsidio del gas de uso doméstico. Ninguno, ninguno, ninguno. Y es un subsidio que desde mi punto de vista termina resultando completamente injusto porque no me parece justo, si me permiten el uso del término y la redundancia, que el mismo precio del gas de uso doméstico paguen los ricos que incluso utilizan para calentar sus piscinas y paguen los que menos tienen. Yo se hubiese querido que a lo largo de estos, de todos estos años, yo creo que el entonces presidente Correa perdió esa gran oportunidad de haber atacado ese subsidio al gas de uso doméstico. Y sí, me van a decir que Correa empezó la semana pesada, nos decía, estábamos en el camino, pues tuvo 10 años y no lo hizo, no terminó y no lo completó. Correa impulsó este proyecto de las cocinas de inducción que quedó trunco, que a alguna gente no le gustó, incluso con algunos comentarios ridículos, como que la cocina de inducción no vale porque no genera cocolón y que el cocolón es parte de las lógicas astronómicas de los ecuatorianos, más o menos tonterías como esas, para desnaturalizar un proyecto que era muy interesante, que según la administración de Rafael Correa iba a servir para apuntalar el cambio de la matriz energética y para ir eliminando gradualmente el subsidio del gas de uso doméstico. Bueno, esto no ocurrió. En 10 años no lo hicieron. Esto no se ha tocado, si mal no recuerdo, desde el gobierno interino de Fabián Alarcón. Porque el precio del gas es un tema muy sensible. Porque justamente por decisiones asociadas al gas, se dio el principio del fin de la administración de Bucarán. Porque Maguat tampoco lo tocó. Cuando Alarcón tocó el tema del gas de uso doméstico, lo hizo en medio de la campaña por la segunda vuelta y cuenta la leyenda que eso le quitó unos cuantos votos al doctor Maguat frente al candidato Álvaro Novoa cuando se estaban disputando el balotaje en 1998. Bueno, el tema es que, amables oyentes, televidentes, internautas, esto no ha sido tocado por los gobiernos de turno. Y tampoco va a ser tocado por el gobierno del presidente Lazo, de acuerdo a sus declaraciones. Yo creo que el gobierno del presidente Lazo debería aprovechar, si no lo va a tocar, por lo menos allanar el camino para alguna decisión futura que permita mantener el subsidio para los que menos tienen. Porque no tiene sentido que también los que más tienen, los que tienen posibilidades, paguen exactamente el mismo precio. Creo que eso debe ser revisado, debe ser analizado con base en un debate nacional. El mismo planteamiento que quienes habla hizo cuando en octubre del 2019, el entonces presidente Lenín Moreno apareció de un momento a otro con el famoso decreto 883, que eliminó los subsidios a las gasolinas, sin un debate previo. En aquel tiempo yo planteé la necesidad en este espacio, y lo hemos mencionado recurrentemente, y otros sectores igualmente lo han insistido, debe haber un debate nacional respecto de la calidad de los subsidios a los combustibles que se entregan en este país. Para beneficiar a los que menos tienen y para retirarlos a los que sí pueden contar con la capacidad económica de pagar el precio real por el consumo de los combustibles, no sólo de las gasolinas, sino también del gas de uso doméstico. Queda claro, sin embargo, y no sorprende, que el presidente Lazo en cambio diga que va a mantener el decreto ejecutivo que ha sido suscrito en mayo del año anterior por Lenín Moreno, que da cuenta justamente de este mecanismo de fijación mensual del precio de las gasolinas con base en el sistema de bandas. Pero yo quisiera saber qué va a pasar con la focalización. Al menos en el resumen que estoy leyendo del portal web de Ecoavisa no se menciona el tema de la focalización. El mandatario dice, no se va a derogar el decreto, no se va a derogar el subsidio del gas de uso doméstico, pero no se va a derogar el decreto que permite fijar mensualmente el valor de las gasolinas. Eso se va a mantener, ha dicho el presidente. No veo aquí que el presidente Lazo haya abundado en los temas vinculados a la focalización. Que no sé qué tan avanzados estén los diálogos con el sector de la transportación y en esos diálogos no han sido incorporados todavía los sectores indígenas. Totalmente de acuerdo con la focalización. En eso estoy en lo personal y lo he venido diciendo desde octubre del 2019. Totalmente de acuerdo con la focalización, pero ¿cómo lo van a hacer? Para no afectar el bolsillo de los que menos tienen. ¿Qué más ha dicho el presidente Lazo en esta entrevista? El gobernante abordó temas como futuras reformas a leyes laborales y tributarias, así como la relación que mantiene el Ejecutivo con el Parlamento y la posibilidad de que Ecuador produzca sus propias vacunas anti-COVID. Eliminación de impuestos. El presidente aseveró que uno de los propósitos de su administración será eliminar tributos que no generan nada para el Estado, por ejemplo el impuesto a la herencia. Con respecto al impuesto a la salida de divisas, dijo que este rubro se irá reduciendo de manera gradual al menos un punto por año. Detengámonos aquí. El impuesto a la herencia está claro que generó un gran debate en el año 2015, porque resulta que aquí había mucha gente que de pronto se iba a convertir en heredera. ¿Se acuerdan? O sea, aquí teníamos un montón de herederos. Un montón. De pronto aparecieron un montón de herederos. Y yo creo que el debate sobre este tema se desnaturalizó. Está claro que ese impuesto no tenía fines recaudatorios. Totalmente claro. El impuesto a la herencia tenía otros fines. Si no genera nada. Creo que no afectaría que lo eliminen, pero me parece a mí que el debate sobre el impuesto a la herencia no estaba circunscrito a cuánto podía rendirle al Estado, sino que tenía otras lógicas. Que quienes más tienen, más ganen. Que quienes tienen patrimonios más grandes, contribuyan más. Digamos que ese era un concepto distinto que se había manejado cuando se habló del impuesto a la herencia. Pero ese debate, ¿se acuerdan? Que hubo movilizaciones que llegaron a los shiris. Cuando hablaban del impuesto a la herencia y la plusvalía. Y teníamos un montón de herederos. Todo el mundo, todo el mundo iba a heredar. Todo el mundo, todo el mundo iba a heredar en este país. De pronto aparecieron millones de herederos. Miles, millones de herederos. Hoy el presidente anuncia la eliminación de este tributo. Habría que ver cuánto le significó al Estado. Y si se cambiaron algunas lógicas, ¿no? Y luego el impuesto a la salida de divisas. Si el presidente de la República dice que ese rubro se da reduciendo de manera gradual al menos un punto por año. Y ojo, esto que estoy señalando tiene que ser aprobado por la Asamblea. O sea, no basta con el anuncio del presidente. La derogatoria, creación, reducción o aumento de impuestos tiene que pasar por el tamiz de la Asamblea Nacional. Por si acaso. Pero habla justamente el presidente de una reducción gradual de un punto porcentual por año al impuesto a la salida de divisas. Me imagino yo que esto, este anuncio, irá acompañado de un plan B para blindar la dolarización. ¿Cuál es el plan B? Aquí tampoco aparece en el resumen que publica el portal web de Ecoavisa, que fue el canal que hizo la entrevista el día de ayer. ¿Cuál es el plan B para evitar la salida de capitales? Y eventualmente generar una afectación a la dolarización, porque la dolarización se sostiene con dólares. La economía del Ecuador se sostiene con dólares y esos dólares tienen que quedarse acá. Claro, me van a decir, bueno, es que el gobierno va a generar certidumbre, que no sé qué, que va a venir inversión, que va a haber seguridad jurídica. Bueno, el tema es que eso no se soluciona solamente con el discurso y con los anuncios, sino con políticas claras. ¿Cuáles van a ser las políticas claras para blindar la dolarización? Si una de las herramientas que permiten que los recursos se queden aquí en el Ecuador es un impuesto, el impuesto a la salida de divisas, que no lo pagamos el común de los ecuatorianos, por si acaso. Porque eso también muchos comentan sin saberlo. El impuesto a la salida de divisas no es que lo pague el común de los ciudadanos. Lo paga la gente que saca dinero al exterior, que no es el común de los ciudadanos. Bueno, habló sobre la pandemia, habló sobre las vacunas, habló sobre el empleo. Señaló que desde el Ejecutivo se prepara el proyecto de ley creando oportunidades, cuyo objetivo será abrir plazas de trabajo, pero adecuados a la normalidad. Lazo ha señalado que esos nuevos empleos se promoverán desde la flexibilización laboral que permita facilitar la contratación de colaboradores. El pasado 10 de agosto, en entrevista con el medio digital Cuatro Pelagatos, el mandatario adelantó que existirán dos propuestas de reformas laborales, una para que se garanticen los derechos adquiridos, y otra para estimular el empleo de una manera moderna. El presidente recalcó que 7 de cada 10 ecuatorianos pertenecientes a la población económicamente activa no tienen empleo hasta el momento. Bueno, en esto no hay ninguna novedad, en el sentido de que todavía no sabemos el contenido de lo que será la ley de oportunidades, que él le llama ley creando oportunidades. No sabemos todavía el articulado. Esa ley no ha sido aún presentada a la Asamblea Nacional. Presidente Lazo, al igual que el ministro de Trabajo, Patricio Donoso, han esbozado algunos detalles, pero no han abundado en las especificidades que tendrá ese proyecto. Y claro, la pregunta del millón es, dice la nota que con estos nuevos empleos se promoverán desde la flexibilización laboral que permita facilitar la contratación de colaboradores. ¿Cuál es el alcance de ese anuncio de flexibilización laboral? Yo he escuchado a algunos analistas e incluso a algunas autoridades de gobierno hablar de la posibilidad de flexibilizar la contratación, por ejemplo, que sean contratos por horas. Olvidándose que no se puede contratar por horas porque eso prohíbe la Constitución. A mí per se, en lo personal, no me parece descabellada la contratación por horas, porque eso se maneja en otros países, no me parece descabellada. El tema es que acá nos fuimos al extremo justamente por malos empresarios, que los ha habido, los ha habido, los hubo, los hay y con toda seguridad los habrá, que atentaron contra los derechos laborales de sus trabajadores, que precarizaron el trabajo laboral, que aprovecharon los conceptos de intermediación y tercerización laboral para no cumplir con las obligaciones de sus trabajadores. Y nos fuimos al otro extremo. Yo hubiese preferido que en el año 2007-2008 lleguemos a un punto intermedio y no necesariamente ir al otro extremo, que también terminó siendo nocivo. Terminó siendo nocivo. Pero mi pregunta es, ¿cómo van a ser para llevar adelante ese concepto que le ha llamado el presidente la flexibilización laboral? Que el ministro Donoso el día domingo que lo entrevistamos en nuestro portal en Primera Plana decía que prefieren utilizar ese término porque es considerado como una suerte de mala palabra aquí en el Ecuador, justamente por los antecedentes que estoy esbozando. Pero, ¿cómo van a ser para flexibilizar determinadas condiciones sin afectar los derechos constitucionales de los trabajadores? ¿Van a plantear una reforma constitucional? Pregunto. ¿O cómo van a adaptar la constitución a esta intención que quiere llevar adelante el gobierno del presidente Lazo? Ahí les dejo yo, evidentemente, el tema para su análisis, ¿no? ¿Qué más? Tratados de libre comercio. El gobierno ecuatoriano decía alcanzar tratados de libre comercio con México, China, Euroasia y Estados Unidos. Indicó que uno de los propósitos de su viaje a México la semana pasada fue pedirle formalmente a su homólogo Andrés Manuel López Obrador iniciar los diálogos para obtener el acuerdo comercial. Básicamente, por ahí va la cosa. En el tema de los acuerdos comerciales, ¿qué va a pasar con la producción interna? Yo me acuerdo y trago a corazón esto. Cuando Ecuador comenzó los diálogos con Estados Unidos en el año 2004, conjuntamente con Perú y con Colombia, para llegar a un acuerdo comercial con Estados Unidos, Ecuador en 2005 dejó de lado las negociaciones por la presión de sectores sociales que consideraban que un tratado comercial con Estados Unidos iba a afectar la producción interna. La pregunta es, ¿han cambiado las condiciones de 2004 a 2005 a 2021? ¿Han cambiado esas condiciones? ¿Cómo se va a blindar a la producción interna? Y perdónenme para aquellos que dicen, pero es que no tienen que recibir subsidios. El otro día alguien posteaba en una cuenta Twitter una fotografía que se tomó en un supermercado en alguna ciudad estadounidense con un pedazo enorme de carne. Pedazo enorme. Pedazo que seguramente aquí en el Ecuador cuesta 40 dólares, 50 dólares. Lo había comprado en 13 dólares en un supermercado en Estados Unidos. Y esta persona decía en su cuenta Twitter, ahí está, para que se den cuenta de cuáles son las diferencias de la economía. Que este pedazo de carne que en Ecuador es carísimo aquí cuesta 13 dólares. Pero la persona que subió esa fotografía no sabe que el sector cárnico de los Estados Unidos recibe subsidios de ese país para proteger su producción interna. Porque en Estados Unidos subsidian. No es que el Estado Federal deja desamparados a los productores. Aquí no más algunos que no dicen este tipo de cosas. Que no dicen la verdad. Pero en Estados Unidos subsidian. ¿Qué va a pasar aquí en el Ecuador con el sector cárnico, con el sector lechero? ¿Qué va a pasar con las verduras? ¿Qué va a pasar con el brócoli? Pregunto. Dentro de estos conceptos de acuerdos comerciales con otros países. Que Ecuador debe abrirse al mundo, desde luego que sí. Pero debe garantizar su producción interna en el marco de estas negociaciones. Entonces mi pregunta es ¿El Ecuador versión 2021? ¿La producción, la situación económica de los ganaderos, de los agricultores en 2021 es distinta? ¿La visión es distinta a la que mantenían estos mismos sectores en 2004, 2005 cuando comenzó la negociación y luego se suspendió por presión de esos sectores y por otra presión popular? ¿Cuando aquí hubo gente que salía a las calles a protestar contra el ALCA, contra el TLC? Pregunto si hoy el Ecuador es distinto. Consulto esto. Y les dejo ahí justamente para su análisis y para su correspondiente reflexión. Presidente Lazo, y esto escribió la colega Teresa Menéndez ayer en su cuenta Twitter, dijo que encontró el país descuajeringado. Típico término ecuatoriano, ¿no? Descuajeringado. ¿Y qué le está haciendo todo para cuajeringarlo aunque no les guste a muchos que hace lo mejor para la mayoría de los ecuatorianos? Y allí es donde sostuvo que el decreto de los combustibles será inamovible. Sin embargo, el día de ayer cuando comenté justamente las ejecutorias del gobierno del presidente Lazo. Yo insisto en lo que dije ayer. El plan de vacunación que yo sí creo que ha sido exitoso. El plan de vacunación ha sido hoy la principal carta de presentación del presidente, la principal, por no decir la única carta de presentación que hoy tiene el presidente Lazo. Porque siento que en otros sectores, que en otros aspectos, todavía no hay mayor cosa. Todavía no pasa, no pasa mayor cosa. Nos hemos enfocado básicamente en la vacunación. Sería bueno saber cuáles son los sectores que encontró descuajeringados el presidente Lazo. ¿Cuáles son esos sectores? Y sería importante saber si el señor presidente de la República considera que pudo haber existido algún tipo de corresponsabilidad al menos de su organización política en la aprobación de determinadas herramientas en la Asamblea Nacional anterior que fueron impulsadas por el gobierno de Moreno y que contaron con los votos del movimiento Creo? Pregunto. Si hay esa conciencia de que pudo haber algún tipo de corresponsabilidad en ese país que él dice que lo ha encontrado descuajeringado. Yo no tengo dudas que Lazo haya encontrado descuajeringado el Estado. No, no tengo dudas. Lo que quisiera saber es qué está haciendo el presidente para cuajeringar el Estado utilizando sus propias palabras aparte de la vacunación. Ayer en la tarde en el programa digital con José Antonio analizábamos esto y le preguntaba a ver aparte de la vacunación que la vacunación tiene resultados tangibles yo no veo las cosas en blanco y negro yo trato de ver los diversos matices yo sí valoro el éxito de la vacunación estoy seguro que con Ceballos como decía ayer un tuitero no nos vacunamos los de mi generación ni en 2030 olvídense con Ceballos de ministro Lazo ha manejado bien el plan de vacunación yo le preguntaba ayer a José Antonio ok la vacunación te genera un resultado tangible tienes resultados cumplió con una oferta de campaña en los primeros 100 días vacunaste con las dos dosis a 9 millones de ecuatorianos maravilloso de acuerdo ¿qué más? ¿qué otras cosas tienes tangibles tangibles aparte de la vacunación? José Antonio se quedó pensando yo también me quedé pensando ¿qué más tangible? tangible realmente tangible en estos primeros 100 días ¿qué más? anuncios los ha habido presentación de buenas intenciones las ha habido sí el plan de hidrocarburos el plan minero el envío de dos proyectos a la asamblea nacional la decisión de vender el avión presidencial uno de los dos aviones presidenciales que a mí me parece un tema absolutamente epidérmico siempre lo he dicho yo no tengo lío en que el presidente de la república cualquiera tenga avión presidencial yo sí creo que tiene que tener un avión creo que hablar del avión presidencial es una discusión totalmente epidérmica frente a los problemas que en realidad le interesa a la gente lo que le interesa a la gente es empleo trabajo llevar una papa a la casa salir a la calle saber que trabaja le van a pagar una remuneración y con eso irá a la tienda comprará y llevará un pan a su mesa eso es lo que le interesa a la gente no la venta del avión presidencial que termina siendo igualmente un cumplimiento de oferta de campaña ok que satisface algunos sectores de acuerdo para mí no es un tema de fondo es un tema totalmente epidérmico digo de lo de fondo que más aparte de la vacunación yo no encuentro mayor cosa si el tiempo ha sido corto todavía pero tenemos este umbral de los 100 días para hacer un análisis y básicamente nos quedamos en el tema de la vacunación el señor secretario jurídico de la presidencia gracias al doctor Sergio Ruiz me dice él ha publicado el doctor Fabián Pozo que además como les digo yo no veo las cosas en blanco y negro con el actual secretario jurídico de la presidencia también se ve un cambio notable un cambio notable o sea se nota que el doctor Pozo si sabe si o no se nota que el doctor Fabián Pozo si sabe si sabe por lo menos ya se ve un norte en la secretaría jurídica no como el anterior donde le hacían que Moreno firme cualquier cosa en esta secretaría si ha habido un norte el doctor Pozo dice 180 decretos un estado de excepción focalizado dos tratados internacionales dos proyectos de ley fomento decidido de mediación y arbitraje seguridad jurídica menos relleno orden y redacción más clara esos son los logros que destaca el señor secretario jurídico de la presidencia el tema es de acuerdo con eso yo insisto yo si destaco el trabajo que está haciendo el secretario jurídico de la presidencia yo si noto que hay trabajo jurídico por parte del doctor Pozo pero creo que el análisis no puede ser cuantitativo sino cualitativo no puede pasar por la cantidad de decretos sino por la calidad de decretos y esa calidad de decretos además debe ser valorada con base en la efectividad y en los resultados yo creo que es un error quedarse en la cantidad es más o menos como cuando la asamblea nacional hace una valoración de cuantas leyes aprobaron y dicen aprobamos más leyes que en el periodo anterior dicen algunos ok y cual es la calidad de esas leyes sirvieron al pueblo ecuatoriano sirvieron a los ciudadanos se convirtieron en herramientas de reactivación pública puede ser muy destacable y yo insisto yo si pondero valoro el trabajo de la secretaría jurídica de esta presidencia de la república esta secretaría jurídica porque se nota un cambio se nota un cambio ya se nota que hay gente que sabe pero discrepo en que el análisis sea cuantitativo pueden firmar 500 decretos en 100 días pudieron haber firmado 500 decretos en 100 días cuál es la calidad de esos decretos cuáles son los resultados de esos decretos no puede ser no puede quedarse en el análisis como me dice Sergio solamente en el peso vamos al condumio para qué han servido esos decretos entonces yo insisto tangible la vacunación tangible qué más lo otro han sido anuncios han sido decisiones la emisión de decretos discrepo con el análisis cuantitativo tiene que ser cualitativo Julio Sari me dice hablando de los tratados de libre comercio gracias colega ojo con los teleseries llega calzado más barato y qué pasa con los zapatos de ambato déjeme decirle Julito yo soy tunguragüense más que de ambato de ceballos del cantón ceballos provincia de tunguragua donde producen calzado o los cueros de quizapincha en el caso de mi provincia llega maíz maíz más barato dice Julio y qué pasa con la producción nacional lo mismo puede suceder con el arroz y otros productos exacto y ahí es cuando esa producción nacional tiene que ser subsidiada como hacen los propios estadounidenses con su producción interna que algunos aquí no lo reconocen solamente manejan el discurso de la apertura el discurso de la necesidad de los acuerdos comerciales olvidándose de la producción interna de los países qué más tenemos por acá aquí tengo otro mensaje como le va a Tania lo de los combustibles nos afecta a todos no va a cambiar nada está carísimo imagínate llenar tu vehículo en mi caso con 20 dólares usted creo que le pone extra Tania cuando usted se compra un carro nuevo que esto lo he dicho en varias ocasiones usted se compra un carro nuevo de 19 mil dólares que perdóneme no es un carro no es un carro que lo compran los más pudientes un carro de 19 mil dólares lo compra una persona de clase media un trabajador con relación de dependencia de clase media y encima se endeuda a 3 o a 5 años eso no es así y qué le dicen en la concesionaria pero póngale super no le vaya a poner extra póngale super y aquí la super en la mayoría no llega a 92 octanos sí o qué así mismo no hola Cris buenos días además de los decretos o las decisiones epidérmicas ha habido una intención análisis de PUNCE ese es otro tema que lo voy a reservar para mañana tenía yo el comunicado de Pachacuti impulsar una consulta popular para disolver la asamblea nacional yo creo que esto vamos a comentarlo mañana porque hay una carta de Pachacuti y de eso también el presidente Lazo se ha referido y lo publicó Tere Menéndez en su cuenta Twitter Guillermo Lazo sobre Pachacuti no se ha roto nada porque no tenemos acuerdo con ellos dijo que está dispuesto a hablar con Jaime Nebot wow o con quien sea necesario por el bienestar de los ecuatorianos aspiro que en el alma de cada asambleísta exista un espíritu patriótico dice el presidente que no ha habido acuerdo con Pachacuti Pachacuti ayer le envía una carta al presidente que la vamos vamos a dar cuenta de esa carta el día de mañana hay que recordar además que el presidente dice que está dispuesto a hablar con Guillermo Lazo pero el partido social cristiano ha emitido unas comunicaciones la última una postura muy radical respecto del presidente Lazo lo vamos a comentar el día de mañana esta semana es una semana digamos de valoración de análisis a mí me quedan algunos insabores de los anuncios del presidente Lazo del día de ayer hice y leí el resumen de lo que publicó Ecoavisa y un par de tweets que publicó mi colega Tere Menéndez para justamente compartir con ustedes estas reflexiones sobre lo que justamente se ha dicho y sobre el estado en el cual se encuentra la república lo vamos a conversar más adelante vamos a ver además las cifras con las cuales llega el presidente Lazo estos primeros 100 días ya mismo estaremos conversando con Nancy Córdoba vicepresidenta de Sedatos como ayer lo hicimos con Paulina Recalde hoy hablaremos con Nancy Córdoba mañana hablaremos con Santiago Nieto dentro de la pluralidad de este espacio de noticias 6 con 59 en la primera hora o y m o y m o o